Daniel Guerrero, apicultor y evanista, protagonizó una historia trágica a la cual no estamos acostumbrados en República Dominicana, amén de que en efecto nuestro país tiene cierto grado de violencia cívica. Yo llamo violencia cívica a cada vez que dos personas se alteran discutiendo por un parqueo, a un punto de que en algunos casos hay personas que han perdido la vida en medio de esas discusiones. Violencia cívica es cuando se da un accidente en las vías de tránsito producto de una imprudencia mancomunada o una imprudencia compartida más bien, porque lo he visto con estos propios ojos, cuando dos personas que sostienen un intercambio verbal, no muy amigable, cuando siguen transitando, uno le abalanza el vehículo a otro o al otro como represalio. Yo he visto eso. Eso para mí son muestras de violencia cívica. Pero lo que acabamos de escuchar, de lo que nos enteramos a través de la prensa, es la historia de una persona que compromete, despacha a dos individuos, luego esa trinchera y fruto de eso un miembro de la policía también ve su vida comprometida, la pierde y al final del día la persona que inició el ataque también termina perdiendo su vida. Ahora, una llamada que hiciera un amigo de Daniel Guerrero, alias el lebanista, apicultor también, al programa El Sol de la Mañana, a Pedro Jiménez, a Consuelo y a Julio Martínez Pozo. Este amigo conocido de Daniel reveló, en primicia para ese medio, qué había detrás. ¿Cuál era la historia detrás de la tragedia? La voy a narrar breve, pero desde luego voy con la reflexión que acostumbra a todo aquel escuchar cuando viene a impolíticamente correcto. Nosotros, aunque a veces damos primicias, somos un medio de comentarios y reflexiones de la actualidad. Miren la historia de qué va. Simple. Según dice el amigo, Daniel Guerrero, el lebanista, estaba cansado de ser víctima de robo de maquinarias y sus utensilios de trabajo. En última instancia, la fatídica ocasión en la que se dio la tragedia fue, digamos, la enésima vez en la que sus ladrones habituales habrían ido a expropiarlo de sus bienes de producción. Dice el amigo que ya Daniel en múltiples ocasiones se había quejado ante las autoridades de los robos que él fue víctima. Ya cansado de, hastiado de, la próxima vez que vio a sus hurtadores, a sus ladrones, digamos, habituales, los estaba esperando como una escopeta. Se dio el asunto aquel y pasó entonces de ser víctima a victimario. Bueno, esa es la, digamos, la historia detrás del suceso que aturdió a toda República Dominicana. Voy ahora con la reflexión. Cuando usted escuchó hablar de esto, se imaginó a Daniel el lebanista sin conocerlo o sin saber absolutamente nada del autor de este hecho. Se lo imaginó como un ser depravado, como una persona sociópata, pero cuando escucha la historia, se lleva entonces una gran sorpresa. Y lo primero que tenemos que aprender de esto, porque se trata de un ser humano normal, común y corriente, en buen sentido, una persona microempresario, apicultor. Señores, para usted ser un apicultor, usted necesita una formación humana. No estoy hablando a nivel académico. Fíjese en que los apicultores, que son las personas que trabajan con las abejas, tienden a ser siempre gente de paciencia, gente pacífica, porque bregar en buen dominicano con abejas demanda eso. Que tú, cuando, digamos, que tú seas paciente, porque cuando tú estás interactuando con ellas, tú tienes que ser paciente. Porque si las abejas detectan en ti un cambio brusco en tu estado de ánimo, eso las ahuyenta. Yo no sé, ignoro cómo las abejas se pueden dar cuenta de eso. Y ello te exige a ti ser paciente. Pero también tienes que tener armonía, porque ellas también detectan eso. Tú no puedes ir al entorno de las abejas, malhumorado, o con un comportamiento brusco, porque eso te echa a perder tu trabajo. Y así, otras cualidades que te nutren en el ámbito de edificación de lo humano. O sea, que esta persona, justo antes de este hecho, no tenía el más mínimo rasgo que pudiese hacer a cualquiera prever que Daniel el Evanista iba a cometer una desgracia. Y la primera lección que tenemos que aprender de esto, y es una que ya he reiterado, que las grandes tragedias que transgreden el ámbito de lo moral, son ejecutadas, son llevadas a cabo por personas normales, comunes y corrientes, que pasan por un proceso de deshumanización que los lleva a ese hecho que, una vez ejecutado, sorprende al resto de la comunidad, o en este caso, de la sociedad. Pero lo segundo, en efecto, lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es, ¿cómo reacciona el individuo cuando se siente dejado a sus anchas por aquellas instituciones que están llamadas a preservar esas variables sociales que garantizan el ejercicio de su individualidad? En este caso, me estoy refiriendo a la propiedad privada, y más concreto, sus bienes de producción. Y aquí tenemos otro elemento. No se trataba solamente de sustraerle, de robarle, no. Se estaba dando un proceso de hurto que cuestionaba su supervivencia social. Porque Daniel, el evanista, lo que estaba viendo ahí, era no solo el robo, sino que se le estaba robando de una manera que se le comprometía a nivel productivo. Yo no sé, yo imagino que él tenía familia, hijos, o tenía alguien que dependía de él. Y cuando él veía ese proceso, uno puede, digamos, tratando de ponerse en la piel del otro, pensar, sentir que me están privando de, me están privando de yo ser autosuficiente. Y con esa autosuficiencia, garantizarle a su vez a mis hijos, a mi familia, a mi padre o a mi madre, algo que yo siento que debo suplirle, pero que en el acto mismo me siento gratificado porque me siento útil. O sea, que es un asunto de que no se trata del simple robo. No se trata de que, wow, el individuo tomó la justicia por sus propias manos y miren lo que pasó. No, todo eso se vio potencializado por el hecho de que le están robando sus bienes de producción. Es lamentable que también, amén de él, un policía perdiese la vida en todo esto, que entró al lugar donde él estaba trincherado. Sé que muchos, al enterarse de que las dos personas que perdieron la vida eran dos, digamos, rateros, dejarán de sentir empatía por ellos y, sobre todo, sé que la mayoría, al enterarse de que Daniel, el evanista, antes que ser victimario, fue una víctima, pues entonces van a comprender que el drama de lo humano, como dicen en el cine hollywoodense, los guionistas que le llaman a eso, capas de humanidad. No es un asunto lineal, no es un asunto que usted pueda interpretarlo o comprenderlo como que 2 más 2 es 4. No, es un asunto complejo. Ahora, la gran lección que tiene que quedar aquí, y que es sumamente edificante, es dejar de ver a los protagonistas de acciones como estas, como elementos sociópatas, como personas que ya de antemano tenían algo en su ser que los iba a llevar a eso. No, señores. Yo desafío a quien sea. Lea la biografía o investigue detrás de cualquier persona que haya cometido un hecho deleznable. Y usted va a descubrir, usted va a encontrar a un ser humano común y corriente, que pasó por un proceso de deshumanización. Quizás en el caso de él, decir deshumanización no sea lo más acertado, porque en efecto, ahí lo que ocurrió fue que la próxima vez que él vio a esos elementos, no se pudo contener. Quizás ya tenía la escopeta preparada, pero el estímulo visual de ver que ahí vienen, el amigo de hecho reveló que supuestamente los ladrones hasta se burlaban de él, porque ya tenían un zan con sus medios de producción, con sus herramientas de trabajo. Pero eso es lo que nos tiene que quedar. Y aquí tenemos que aplicarnos el refrán, nada humano me es ajeno. Lo que él hizo no escapa al ámbito de lo humano porque lo ejecutó un miembro de la especie, pero él no es evidentemente ni el primero ni será el último. Por eso, nada más acertado que aplicarnos siempre el refrán, nada humano me es ajeno, porque nosotros podemos también perder el control y cometer locuras. Resorte Media es la puerta que tienes que abrir si ya estás decidido a incursionar en el mundo de YouTube, haciendo tu podcast audiovisual para tu marca personal o para tu pequeña o mediana empresa. Tenemos los espacios fílmicos de renta, tenemos los equipos para hacer que tu esfuerzo creativo quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso posible. Lotedón ya tiene ganador de su sorteo del 11 de septiembre. Los 2 millones conmemorativos del segundo aniversario de Lotedón se lo ganaron en La Vega. Te recuerdo que tú también puedes seguir participando para ganar todos los días 25 millones con el Agarra 4 de Lotedón, el único sorteo en el cual logras una cantidad así de tan suculenta de 25 millones, agarrando solo 4 numeritos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y ahora los de hipertensión y diabetes a un 30%. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros, los dominicanos.